A estas alturas creo que todos conocemos la historia de Half-Life, ¿no? Salió en noviembre de 1998, fue un éxito, y cuando iba a salir su secuela en 2004, Valve publicó la versión Source del primer juego, la cual no gustó mucho, lo que incentivó a posteriori el desarrollo de Black Mesa, un remake hecho por un equipo ajeno inicialmente, publicado en 2012 y que vería la luz en su versión final recién a finales de 2019. Pero, ¿por qué Half-Life Source fue y es tan poco querido? Bueno, la versión corta es que resultó ser una mera conversión del motor gráfico original de Half-Life 1 al motor Source, el de Half-Life 2, pero sin aprovechar para nada su potencial. Es decir, estuvo más cerca de ser una remasterización guarra que un remake que pusiese a la primera entrega de la saga a la altura de la segunda en términos técnicos y de nivel de detalle. Así que sí, ya está respondida la pregunta del título de este video. A partir de ahora, hasta el final, hablaré más a fondo sobre lo ya dicho, ahondando tanto en lo que objetivamente es Half-Life Source, como en mi apreciación personal sobre qué tan bueno o qué tan malo es. Buenos días, bienvenidos al sistema de transporte de Black Mesa. Lo primero que se ve de entrada es uno de los detalles más sonados, y es el contraste entre lo viejo y lo modernizado. No es la primera vez que hablo de esto, básicamente me refiero a cuando se actualizan los gráficos añadiendo nuevos efectos, pero conservando muchos de los viejos. Haciendo que por un lado tengamos unos efectos de iluminación más detallados, al mismo tiempo que unas texturas de bajísima calidad que no combinan para nada con esa luz tan realista, unos efectillos de luz entrando por unos orificios muy poligonales con unos efectos de por medio que están muy por encima, un motor de físicas que le da una reacción muy realista a los estímulos del entorno, a objetos sin vida también muy poligonales, y así puedo seguir. Es un problema inherente a usar un motor gráfico muy potente para un nivel de detalle tan bajo, y no sería la última vez. De hecho, hoy lo vemos más que nunca con tanto juego viejo que busca ser recreado con efectos modernos como el trazado de rayos, pero sin renunciar al resto. Otra vez. Logrando ese híbrido que hace que el apartado visual sea muy inconsistente. Mucho detalle por acá, muy poco por allá. Half-Life Source es una muestra constante de este problema de consistencia, sobre todo con efectos como el agua, que sí, que se ve muy bien y es mucho mejor que la original, que no es esta, es esta, pero como el resto del entorno se mantiene como antes, bueno, ahí se ve la inconsistencia, la combinación de dos estilos que, si cada uno por su cuenta puede funcionar, en conjunto, no. Incluso tiene algunos efectos nuevos que empeoran la visual original, como este pasillo al comienzo del complejo de oficinas, que si en la versión de 1998 se ve más tirando a las luces bajas, incluso algo inquietante, en la versión Source los efectos de falso reflejo que tienen algunas superficies, todas en este pasillo, hacen que se vea así. Y lo mismo en general con un montón de objetos que tienen este efecto, porque, bueno, parece que de alguna manera habría que justificar el uso del motor Source sin esforzarse tanto. Y a ver, que esta clase de errores son típicos de tomar un material y no saber, o más bien no querer, convertirlo adecuadamente a otro campo, en este caso a otro motor gráfico. Y no solo se limita a efectos que no funcionan, también jode muchos aspectos de lo narrativo, de cómo percibimos a PNJ como los científicos. En el original funcionaba bien para lo que era su objetivo, el de ambientar Black Mesa y aportar a la narrativa del momento. Y si bien en Half-Life Source no parece haber cambiado para mal esto, desde que empezamos el capítulo Materiales Anómalos, ya podemos oír cómo los científicos de alrededor hablan encima del guardia que nos saluda, tapándolo prácticamente. Así como las múltiples ocasiones en las que los personajes se interrumpen a sí mismos con alguna frase genérica e impidiéndonos terminar de escuchar lo que tenían que decirnos. E incluso en momentos clave. Bueno, eso es típico del gobierno. Su filosofía de contención consiste en liquidar a todos los que tengan algo que ver con el proyecto. A juzgar por su traje de protección, ¿no le gustaría analizar una de estas muestras de sangre en un microscopio? Y sí, eso que dije del sonido aplica bastante y me extraña, porque siendo el motor Source uno que maneja el sonido de maneras mejores y más complejas, más versátiles, choca a darse cuenta de que acá ocurren cosas como que sonidos muy lejanos se oigan como si nos estuviesen disparando a dos metros de distancia. Problema que ni el Gold Source tenía. Lo que me lleva a preguntarme también por qué hasta cosas básicas como el sonido del doble disparo de la escopeta no están. Sino que suena exactamente igual que el disparo estándar. La jugabilidad tampoco se libra de sus problemas. A ver, por un lado, intenta mantener la sensación de juego a pesar de la conversión al motor Source, ya que Gordon sigue corriendo a la velocidad del juego original y la mayoría de las armas se sienten prácticamente igual, pero con el MP5 ocurre que le cambiaron el retroceso, como si ahora se desviase en línea recta hacia arriba y a veces hacia abajo, haciendo lo más incómodo de usar porque sí. También las minas que colocamos en las paredes, que ahora, por poco, quieren que le demos un beso a la pared de lo cerca que nos exigen estar para que podamos colocarlas. A ver, que hasta los botones de este panel funcionan peor, con mucha peor precisión que en el juego original. Incluso hay situaciones de antaño que replica mal. A ver, una de las principales características de la fórmula Half-Life, de la cual no descarto hablar en un futuro, es la de crear diferentes situaciones preprogramadas, de modo que, al llegar a un lugar, ocurra una cosa, al avanzar ocurra otra, y así una y otra vez, dándole vida al entorno que habitamos a través de nuestro viaje más allá de lo que nosotros hacemos. Bueno, en el juego original tenemos este trenecito, que al llegar al final choca, mandándonos a volar lejos, pero con la posibilidad de ponernos a salvo e incluso de desviarnos en el aire si sabemos hacerlo. Mientras que en la remasterización, puede pasar que nos caigamos antes, así porque sí, o que salgamos volando a una altura mucho menor, arruinando el momento. Y ese ni siquiera es el peor. Este es el peor. Momento en el que se nos revela que los militares no han llegado para salvarnos, sino para matarnos, muy bien representado en el juego original, mientras que en la versión Source, el milico sale corriendo por algún motivo inentendible, arruinando la escena que, aunque no era nada del otro mundo, comunicaba muy bien tácitamente lo que estaba ocurriendo, lo que querían que nosotros entendiésemos en ese instante. Ya a nivel general, hay bugs que son aleatorios. Pueden darse como no. Por ejemplo, a mí me tocó uno en esta situación en la que el guardia debe abrir la puerta con el escáner de retina para poder continuar, cosa totalmente funcional en el juego original, mientras que en la versión Source... Ahí quedó. Tuve que hacer trampita para poder proseguir. Luego hay errores visuales que, bueno, no sé si tengo que explicar por qué esto me parece que está mal. Y en este punto, hasta donde yo sé, es algo en lo que Valve no solo no se ha esforzado en corregir, sino que incluso diría que lo causaron ellos mismos a posteriori con eventuales actualizaciones que añadieron fallos que antes no estaban. Ya volviendo a lo general, hay más situaciones que sencillamente funcionan peor que en el original. Por ejemplo, la batalla contra el helicóptero en aquel acantilado es un despropósito por lo complicado que es atinarle. Literalmente arruinaron la batalla. Aunque, por otro lado, tampoco pretendo hacer de cuenta que esto está mal de pies a cabeza. Al 100%. Porque no deja de ser el Half-Life 1 que todos conocemos con un lavado de cara que tiene sus buenos detallitos. Uno es la inteligencia artificial, que sí, que he visto como algunos mencionan que es más predecible, mientras que en el juego original podía responder a una misma situación de más de una forma. Y sí, ahí no tengo con qué defenderla. Pero algo en lo que sí la veo mejor es en la agresividad, sobre todo en el caso de los soldados. A lo mejor es que estoy tan acostumbrado a las mecánicas del Half-Life 1 original que estoy sesgado en lo domables que me parecen los EQI. Pero pasando a la versión Source, al menos comparando los modos difícil de ambas versiones, sí que noto que acaban más al frente y de por sí son más rápidos en empezar a atacarnos apenas nos ven. En general, son más raras las situaciones del original en el que los soldados se dejaban acribillar porque estaban muy ocupados acomodándose o lo que fuere. Y los Zenianos tampoco se quedan atrás. También van más a la carga. Son menos duditativos, cosa que se nota sobre todo en los vortiganos, directos y rápidos. Es más, esto lo puedo extrapolar hasta a los scripts. Sí, repito que muchos de los hijos de puta no terminan sus diálogos prefijados porque se interrumpen a sí mismos, pero luego hay situaciones que, si en el juego original eran más rígidas, acá tienen animaciones y hasta comportamientos concretos que le dan más credibilidad. Y no sé si es algo que alguna vez sí estuvo presente en el juego original, pero es grato verlo acá. Otra cosa que logra esta remasterización, y no es poca cosa, es que el combate tenga un par de retoques para ser más satisfactorio. Básicamente la retroalimentación entre dispararle a un enemigo y las reacciones que vemos. Porque si en el juego original, salvo excepciones como el Bull Squid, dando saltos así, las más de las veces los impactos de bala apenas generaban reacciones visuales, en contraposición a otros videojuegos más viejos que sí tenían esto mejor manejado. En Half-Life Source, sí, el nivel de reacción sigue siendo el mismo casi siempre. Pero al menos hay más salpicones, mejores sprites de sangre que ya de por sí representan mejor el acto de dispararles, sumado a los manchones y marcas que quedan en el cuerpo de los personajes. Es algo que algunos mods del juego original como el M-Mod corrigen también, haciendo más uso de efectos de sangre para dar mejor esa retroalimentación de la que carece el juego original, siendo Half-Life Source más modesto en esto, pero igual más resultón. Puede parecer un detalle, pero al menos para mí hay una diferencia entre la sensación que da esto y esto. Y dado que los combates no son la excepción, sino una constante en casi todo el viaje de Gordon, bueno, creo que se entiende su importancia. Y esto también se extrapola al propio motor de físicas. Que sí, mantengo lo que dije sobre la inconsistencia visual. Pero eso no quita que al menos el uso del Habock da lugar a situaciones visualmente satisfactorias como hacer borrar a los enemigos cuando usamos bien un explosivo con ellos, quedan enganchados en la pared gracias a un tiro de la ballesta o incluso con disparos bien puestos sencillamente, como bueno, el doble cañonazo de la escopeta. En cuanto a lo gráfico, lo bueno que puedo decir es que algunos usos de las luces de ciertos colores sí que quedan mejor en esta conversión. Y si hay una visual que sí amplían acorde al nivel de detalle gráfico son los fondos, que si eran planos en el juego original ahora son en 3D, cosa que se nota, más que nada, en el nivel tensión en la superficie, acá concretamente. Pero tampoco nos emocionemos. La verdad es que Half-Life Source, a mi parecer, ya a grandes rasgos, no es una auténtica porquería de remasterización, pero sí una bastante deficiente por la cantidad de errores estúpidos que comete. Entre que empeora más de lo que mejora, que algunas cosas directamente las arruina, y que en general es el típico híbrido entre efectos viejos y nuevos, no lo considero valioso por mucho que sí tenga algunas mejoras acá y allá. Nada que no sepamos, pero bueno, quería dar mi perspectiva sobre este producto de segunda. Aunque, si es por lo sabido y lo que no, en esto último puedo hablar de mods como el Fixer, que básicamente es una suerte de Silent Patch que corrige montones de fallos para que, al menos, Half-Life Source sea un producto decente a pesar de conservar ese híbrido que tanto critico. Y supongo que es la mejor manera de jugar a esta versión del Half-Life original. O mejor ir al original, que si de por sí es mejor, desde noviembre de 2023 está actualizado para ser incluso más fiel a la versión lanzada originalmente en 1998. O si queremos algo más avanzado, complejo y detallado, bueno, Black Mesa, uno de los mejores remakes de videojuegos que se han hecho. Decisión de cada quien. Gracias por ver el video.